Hablamos ahora del equipo de veteranos del Sevilla Fútbol Club, que en este ya casi inminente 2014, tiene por delante un calendario atractivo, ya que está inmerso el equipo sevillista en la llamada Copa de Andalucía. Nosotros tuvimos la oportunidad, el pasado mes de noviembre, de ver a este Sevilla de veteranos en el derbi que se disputó en la vecina localidad de Manzanilla. Allí el Sevilla consiguió golear al eterno rival y después cayó derrotado ante el Cádiz. El grupo donde está el Sevilla lo componen Cádiz, Betis, Córdoba, Jerez, Recreativo y el Sevilla Fútbol Club y se clasifica al primero. Por tanto, el Sevilla tendrá que enmendar esa derrota frente al Cádiz y continuar con esa línea ya frente al Real Betis Balompié para conseguir ser primero de su grupo y estar en la siguiente ronda. Tras este parón, la directiva del equipo de veteranos, donde uno de los que brillas es Antoñito, va a intentar reforzar una plantilla para, por todos los medios, conseguir estar en la próxima ronda. El objetivo, reforzar este grupo que entrena Pepe Díaz. El próximo día 11 de enero en Córdoba será el próximo partido que tiene este Sevilla de veteranos.